Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Este no es este, te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos Este video es presentado por ShutterCake, Creator, Team y también este de ustedes gracias a Huawei Agar España que te brinda la mejor oferta y la mejor devolución de mercado disponible para todos los dispositivos Android Simplemente descarga, instala, configura región España y disfruta Al día de hoy nos encontramos en Servidor de Prueba disfrutando de la llegada de Partita de Búho Una unidad que al principio, al momento en que muchas personas leyeron sus habilidades decían de que no valió un peso y que estaba muy mal diseñada y que realmente no valía la pena que había nacido rota El día de hoy te lo digo, te lo informo y te lo comento Es una unidad que va a generar mucho agregado a unidades, a alineaciones como la alineación tanque y la alineación brillo Puesto que con el complemento de sus ataques activos y pasivos, créanme que va a dar de qué hablar Lo primero que todo te presento aquí la unidad, unidad bastante linda, esta es Partita de Búho pero ya versión Sapuri La cual viene a acompañarnos en esta super aventura ¿Qué es lo que tenemos que analizar de Partita? Primero, sus stats S en vida como tal, categoría S en vida, categoría S bajo, digámoslo así En ataque físico porque tiene 2847 y Oneiro, si no estoy mal, también es categoría S y tiene un ataque base de 3400 En ataque cósmico, lógicamente 0, en defensa física 558 más o menos Muy bajita defensa cósmica, 480 y una velocidad más o menos Ahora bien, vamos a pasar a analizar de forma rápida, porque yo me imagino que ya leyeron todo Rápida sus habilidades para que la entiendan, para que entiendan cuáles son las habilidades de Partita Y mostrárselas en una pequeña batalla La primera es un básico, Partita como tal, la primera es activa, lógicamente es el básico Es activo y genera un daño en los enemigos, un daño del 120% Si no estoy mal, esta básica me parece, me parece que debe ser aumentada al máximo Eso es un básico que va a dar mucho de qué hablar Es un básico que va a dar mucho de qué hablar Y que genera un daño de 120% sobre objetivo individual Pero lo importante con esto, bonus track de conocimiento Al momento en que Partita ataca con el básico, va a, ojo con esto Va a generar un escudo de reflejo de daño del 25%, digámoslo así Entonces, gana Partita con el básico, cada vez que ataca básico un 25% de reflejo de daño durante dos rondos Eso es lo más importante Aparte de eso, si el objetivo del duelo le causa un ataque a Partita Entonces este le causará un 120% de daño adicional físico Y al mismo tiempo va a recuperar un daño, va a recuperar vida en función del daño Ese es el ataque básico número 1 Ahora, pasamos a su segunda habilidad Que es prácticamente también, es súper importante La segunda habilidad tiene un coste de 1 de energía Y esta genera un duelo Imagínense una lanza de Ares O imagínense una lanza de Ares junto a un Cassius Es decir, yo marco una unidad Y esa unidad debe atacarme a mí y yo debo atacarle a ella Partita es un enemigo para un duelo inevitable en el destino Dura dos rondas El daño causado por ambos aumenta en un 20% Y Partita recibe 30% menos de daño de los ataques de los otros enemigos Quiere decir que yo obtengo una reducción de daño de los compañeros de la unidad que está marcada con el duelo Después de que las dos partes tomen las medidas Ataque el uno y ataque el otro Ella lanzará un ataque aleatorio general entre sí Partita es inmune a la muerte con esta habilidad Por daño que no sea del objetivo del duelo Quiere decir que otra unidad que no sea el objetivo del dueño Del duelo no puede matar a Partita Y aparte de eso recibe un 20% de la vida máxima cuando se active Esta solamente se puede activar dos veces por ronda ¿Qué significa esto? Yo tengo un duelo con Hashun Por ejemplo, a mí no me pueden matar Oneiros No me pueden matar su Ikkyo de Copa No me pueden matar ellos Si me atacan, inmediatamente me van a restaurar la vida en un 20% Esa es su habilidad número dos Está muy rota y hay que ver qué es lo que pasa En esas dos rondas no puede morir Me imagino que si vuelvo y reactivo el contrato No sé si tampoco me podrán matar Eso lo tendremos que ver Ahora pasamos a la tercera habilidad Y aquí necesito que prestan atención Se llama Ojo del Búho Nocturno Es una pasiva Dice que cualquier unidad que quiera atacar a Partita Será contratada por Partita Cuando la unidad enemiga elija a Partita como objetivo principal Una vez termina cada acción Partita usará el contrato Para causarle un 400% de daño Quiere decir que yo tengo Marcado en unidad O cualquier otra unidad Y me atacan Automáticamente puedo hacer cuatro Se puede activar cuatro veces el contraataque Pero eso no es nada Si la unidad marcada me ataca Va a recibir el 400% de daño Más el 50% de daño adicional Y se van a aumentar Que es la segunda parte Ojo con esto Va a obtener un aumento de resistencias Por cada capa del 5% Se pueden aumentar las capas de resistencia Hasta un 12 Hasta en 12 capas sería 60% de aumento de resistencias Para Partita Excelente Entonces la tercera es una pasiva En el cual se generan contraataques Pueden darse hasta cuatro veces Y se generan unos aumentos de resistencias Del 5% según las capas Se pueden obtener 12 capas Serían 60% de aumento de resistencias Y la última Que es la pasiva La última que es la pasiva Es esta que está aquí Muy bonita la animación Dice cuando el enemigo elige Ah no La pasiva Listo Como sirvienta de Atena Partita conoce el truco Para proteger la seguridad De los aliados Y por eso Ya puede compartir Hasta el 50% de las resistencias Y de los reflejos Obtenidos por Partita Para compartirlos con sus aliados Excelente ¿Qué hace esta pasiva? Te comparte El 50% del reflejo de daño Que obtiene con el básico Y el 50% De las resistencias Que obtiene con la tercera Te da 50% de resistencias Y te da 50% de resistencias Dice que cuando el enemigo Elija nuestra unidad Como el objetivo principal De la habilidad Partita Tiene el 50% de probabilidad De desviar el objetivo principal De estabilidad ¿Qué es lo que pasa? Bueno Imagínense que yo tengo El contrato sobre su Ikeo de Copa Lo tengo marcado Si él lanza el ataque Yo tengo la probabilidad De desviar Una especie de Casios Eso es lo que va a pasar Tengo marcado una unidad Esa unidad No está en la Ataca A un aliado mío Yo tengo el 50% De probabilidad de desviar Eso es lo que yo entiendo Esperemos a ver Si es así o no así Ahora pasamos A la segunda parte del video Para que no sea tan largo Y te quiero mostrar Rapidito Rapidito Que es el tema Y la importancia De las resistencias Para que entiendan Partita puede entrar En equipo brillo O puede entrar En equipo tanque En equipo tanque Para aumentar las resistencias Y el reflejo Y en equipo tanque Lógicamente Aumentar de forma Churda Las resistencias Vamos a probarla Aquí Vamos a probarla aquí Le damos doble turno Perfecto Aquí está Partita Como tal Inicia Y necesito que vean esto Por favor Partita inicia Con un aumento De resistencias Al daño físico Y al daño cósmico De 17.65 Aquí el pato También tiene resistencias Al daño físico Y cósmico Y luna también De base Nos aumenta Las resistencias Y las defensas Aquí también tenemos Aumento de defensas No, aquí no Entonces le damos Doble turno A partita Y partita Lo primero que yo recomiendo Lo primero que yo recomiendo Es generar contrato Miren que no tengo aquí Aquí no tengo todavía reflejo Activo el contrato Que es la segunda Activo el contrato Para generar ataques De parte y parte Genera el contrato Y ahora Al momento en que genere el contrato Atacó Y el enemigo me atacó Al atacar ya recibo 75 25% de reflejo de daño Que esto es sumamente importante Y vuelvo a atacar con el básico Al momento en que vuelvo a atacar con el básico Tendría ya el 75% de reflejo de daño Para partita Y para los aliados Tendríamos el 40 Prácticamente la mitad Es supremamente importante Que vean El aumento de reflejo de daño Y el aumento de defensas En los aliados Aquí sería 42% Y en luna En luna si está Me parece que el pato está bugueado Bueno Excelente Ya tenemos un Prácticamente un 80% Y quiero ver Quiero que entiendan La importancia de partita En esta parte Aquí tiramos un básico Se me fue en automático Y redireccionamos a partita Perfecto Y aquí vuelvo a atacar Ojo Que tengo 100% de reflejo de daño Aquí tengo 50% de reflejo de daño Y aquí tengo 50% de reflejo de daño Esta unidad está pensada directamente Para poder ir Metida ya De una vez Con el equipo tanque Al lado de unidades Que reflejan daño Y que hacen mucho Que tienen mucho sostén Como Odiseo Como Mystic Como Chiriu Como Sacha Como Shionsapuri De esta forma Aquí ya En segunda ronda Tenemos 100% De reflejo de daño Para partita Y 50% De reflejo de daño Para los aliados Esta es la incidencia Que tiene partita de bugue Dentro Dentro De el Dentro de las alineaciones normales Ahora bien Vamos a hacer una pequeña prueba Para que no se haga Tan largo el video Y nos vamos a ir Rapidito A brillo Rapidito a brillo Para que veas De que es lo que hablo yo Y como es que Esta unidad Te puede Ojo con esto Esta unidad Te puede Generar Un Un mayor Un mayor susten Del mismo equipo brillo Por aquí Nos vamos Y escogemos A Escogemos acción Aquí Para quitarle las resistencias Y escogemos A este Así Nos vamos así Nos vamos así Simplemente para que Vayan un brillo básico De que es lo que hablo Bueno Arrancamos entonces Con brillo Activo brillo Activo protección Activo sacha El campo de sacha Aumento aquí Digámoslo así Y ya Listo Bueno Entonces Llegamos donde yo quería Aquí tenemos ya Resistencias Al daño físico cósmico Y tenemos defensas aumentadas En sacha Tenemos defensas aumentadas Perfecto Y resistencia al daño Entonces Activamos primero Activa primero El contrato Se genera Se genera el ataque Perfecto Se genera el tanqueo Que es la redirección Aquí el tema Este fue lo de la redirección Y ya llegamos al 80% De reflejo Y 17% En resistencia física Y económica Más 440 en defensas Esto es un tanque para brillo Este es un tanque para brillo Y vamos a llegar a la parte que me interesa Que es Que voy a poder atacar 3 veces Voy a poder atacar 3 veces Con partita de 1 Y 6 veces En el total de brillo Y ya vas a ver Por qué Bueno Vas a ver El brillo normal Simplemente hace 4 ataques 2 del atacante principal Y 2 del atacante que asiste Que es Artemisa como tal Aquí seguimos atacando Volve Aquí hizo una asistencia Volvió a bufiarse Volvió a bufiarse 100% de reflejo 440 defensas Bueno Volvemos a hacer aquí Vamos a ver si hace asistencia Si hace asistencia Ahí vuelvo otra vez Perfecto Ahora si Viene Viene lo mismo Miren Cuenten Cuenten Un segundito Aquí Cuenten Primer ataque 1 Un golpe 2 por la asistencia Van 2 ataques 3 con el de Artemisa Bueno Primer ataque Segundo golpe Y 3 Serían 6 ataques 6 ataques Totales En brillo Normalmente Podemos hacer 4 ataques 2 del atacante principal Y 2 de Artemisa Y aquí vamos a poder hacer 6 ataques Hemos llegado al final del video Espero te haya gustado Déjame en la cajita de comentarios Que piensas tú De todo esto Y si realmente Vale la pena O no Vale la pena Armar A partita de búho Por ahora Lo que pienso yo Lo que pienso yo De sus habilidades Como tal Es que Es una unidad Que va a requerir Muchos libros El básico Debería ir Mínimo a 4 Me imagino a 5 La segunda habilidad También debe ir A 4 o a 5 La tercera habilidad Pienso yo La tercera habilidad Pienso yo Que debería ir No La tercera habilidad También va a 5 Esta unidad Bastante cara Esto es una unidad Bastante cara Porque aquí tenemos El 25% Para de reflejo Este el 25% De reflejo Y con este 25% De reflejo Vamos a poder llevarlo Hasta 100% De reflejo Entonces El básico Debería estar en 5 Esta Esta pues 30% Yo creo que podría estar En 4 La tercera La tercera Yo creo que La tercera Si podríamos dejarla Por ahí en 4 También Y la última Si es necesariamente Que vaya al 5 Porque esta es la que Te permite compartir Hasta el 50% De reflejo Y hasta el 50% De Sus resistencias Es decir Que podríamos tener Una partita Así a priori 5 4 4 5 Es lo que yo creo Es lo que yo creo Así que por ahora Hemos llegado al final Del video Así que sin más Me despido de todos Diciéndoles Gracias total Sean felices Galva Les dice ahí Hasta la próxima Nos vemos